Estamos en lección 24. Ya parafraseamos este objetivo. Esta es nuestra agenda para hoy. Esencialmente lo que estamos haciendo es que vamos a estudiar el vocabulario en Quizlet. Después de estudiar el vocabulario en Quizlet, vamos a jugar un jueguito de Quizlet Live. Y vamos a terminar con echar un vistazo en cajas de cartón, echar una ojeada en cajas de cartón, y vamos a empezar nuestra prueba del libro abierto. Este es el vocabulario en Quizlet. Entonces, abren quizlet.com, por favor, y busca este vocabulario, o puedes hacer clic en esta cadena aquí. Después de estudiar este vocabulario, vamos a abrir esta diapositiva, y vamos a hacer clic en nuestro periado para empezar con nuestra prueba. Y este es todo lo que estamos haciendo hoy. Entonces, estudia este vocabulario, por favor. Gracias. All right, so essentially what we're doing today is we are going to study a little bit for our quiz, and then we're going to take our quiz. So you're going to study the vocabulario on Quizlet. We're going to play a little game of Quizlet Live. You're going to skim, cajas de cartón, in Actively Learn, and then we're going to start our quiz. So go ahead and open up the vocabulary, C1U1L22, on Quizlet. You can also click on this link to visit it. After we're done studying the vocabulary, you're going to open up the next slide, and you're going to choose your period so that you can start and finish your quiz. And that will be it for today. Muchas gracias por su atención. Thank you so much for your attention.